Buenas tardes, Elisenda. Muchas gracias. Bueno, como siempre, viene un tema pequeño, pequeño relativamente, y se podría hablar del mundo universal a su alrededor. Como no tenemos este tiempo, yo quería hacer varias preguntas. Bueno, la primera no es a usted, obviamente, es al aire, que es cómo es que una cuestión como la vista no forma parte de la cartera de servicios básica del Servicio Nacional de Salud. Para mí es una cosa completamente incomprensible. Todos sabemos lo invalidante que es la falta de visión. O sea, yo ahora mismo, yo tengo vista cansada, sin las gafas, no puedo trabajar, no puedo hacer nada y tengo una cosa muy pequeñita. He dado clases durante años a grupitos de niños y recuerdo un caso concreto, un niño que se llamaba Carlos, de seis años, que me trajo su madre con unas gafas así gorditas, que estaban por aquí envueltas en celo. Por aquí tenía una tirita y esta se le caía constantemente, con lo cual se pasaba la clase haciendo así, las gafas estaban siempre sucias y todos los niños se reían de él. O sea, este niño iba a perder el curso totalmente, pero además ya tenía un bullying constante en el recreo, porque al niño de las gafas rotas, sucias, que se le caía, al niño de los mocos, hablé con su madre, era una mujer que estaba sola con el niño, me dijo, sí, sí, ya las hemos pedido, las gafas nuevas, tenían una lista de espera, estábamos en el mes de enero, es decir, llevábamos ya todo el primer trimestre para un gasto que creo que eran, creo recordar que eran 160 euros, creo recordar porque una amiga dentista, por cierto, a la que se lo comenté, le compró las gafas a Carlos. O sea, esto a mí me rompe el alma, a ver en qué tipo de sociedad vivimos o qué tipo de país vivimos, que sabiendo, como sabemos, la importancia de la primera infancia, no solo en el tema de la visión, sino de la alimentación, del estímulo, etcétera, etcétera. Esto se abandona y usted nos dice aquí que vino en 2015 y que hoy vuelve a venir a pedir exactamente lo mismo, que lo único que ha mejorado es su oferta, es decir, sus carteles, su tal, pero que viene a pedir lo mismo. Esto a mí me provoca como un sentimiento de desesperación. La verdad es que es así. Espero que se pueda hacer algo en este sentido. Luego, o sea, que la cuestión del fracaso escolar, que es obvio, es obvio para cualquiera que haya tenido alguna relación con la enseñanza, hay también la historia del bullying y de cómo estos críos lo tienen mucho más complicado a la hora de relacionarse. Teniendo en cuenta que ustedes son una asociación sin ánimo de lucro, con voluntarios, todo esto, no le he oído decir nada porque no sé si existe o no sé si se puede hacer. Existe algún tipo de banco de lentes, es decir, las lentes hay que irlas cambiando porque la graduación va cambiando. Se recogen estas gafas, hay forma de hacerlas llegar, esto es posible o es una tontería lo que estoy diciendo. Y luego, ¿qué nos piden? ¿Qué podemos hacer aquí como diputados y como diputadas, visto cómo es el tema, visto cómo está todo esto montado? ¿Qué podemos hacer? Empujar para que haya un plan nacional de salud visual, que consistiría simplemente en que haya más revisiones, en que se informe. Pretenden que se meta también las gafas, las dentillas, todo lo necesario y que cueste dinero en el Servicio Nacional de Salud. Esto lo dejan a decisión de los políticos, este tipo de cosas. Me gustaría que me comentara. ¡Gracias!